Pite, te pedí que me dejara solo, por favor. Soy yo, Franco. Permiso. ¿Qué haces acá? Quiero hablar. ¿Estuvo linda la cena? ¿Me querés decir para qué fuiste? De visita. Mirá, Franco, yo puedo entender que estés enojado conmigo, que estés malhumorado, que me odies, que no quieras verme. Pero nadie está entendiendo tu comportamiento. ¿Para qué nos preocupás? A vos lo único que te preocupa es acostarte con tu noviecito nuevo, ¿no? No, no, no. Sí, sí. Y si viniste acá a decirme lo feliz que estás con tu novio, mejor andate. No, ¿por qué no te calmás? No, es que no me voy a calmar porque no puedo soportar que vengas a mi casa a decirme lo feliz que... ¿Qué te pasa? Nada. Mira la sangre que tenés. A ver, ¿dónde tenés un... algún algodón, algo, dónde tenés? Franco, algo... Agána la enfermera, agána. Por favor, no te hagas un agua oxigenada. Ahora que nunca te importé... Para, chau. ¿Cómo que nunca me importaste? Pero ¿por qué no maduras un poco, Franco? Déjate de joder, tenés un hijo, para. Nunca te importó mi hijo, nunca, jamás. Si te importara sabrías que tener un chico es una responsabilidad para toda la vida. Tommy, nunca te importó. Si te importara Si te importara te lo hubieses jugado por este amor Si Te lo hubieses jugado Pero que haces Te regalas al primer ricachón Que te calienta Sos muy injusto Sabes Te vas a arrepentir por lo que dijiste Te vas a arrepentir Yo necesito que confiese Necesito pruebas concretas para encontrar quién es ese cómplice Yo estoy de acuerdo Juan Pero también estará de acuerdo conmigo Que es muy arriesgado Para un civil, o no Déjeme a mí con las pruebas que usted tiene Yo lo voy a detener Voy a hacer que confiese No, 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 usted no tiene que interferir Nadie tiene que interferir Yo necesito que todo sea como bien Por favor Juan, me deja hacer las cosas a mi manera Pero si él confía en mí Justamente por eso yo necesito que hable Juan, usted no entiende Quintana es muy peligroso Es un hombre acostumbrado a las armas Va a poner en riesgo su vida ¿Entiende? Si mató una vez Puede matar de nuevo, ¿entiende? Déjeme a mí Y si se escapa, no tenemos nada entonces No se va a escapar, Juan Déjemelo a mí Con las pruebas que usted tiene Yo mismo ahora voy a hablar con el juez Usted ocúpese de sus cosas Ocúpese de mi hija Que de Quintana me ocupo yo Tranquilo, Juan Ay, perdón Perdón Hola Te la hago corta, Emilio No ilusiones más a Alicia Y decirle al mamarracho de tu amante Que no seas cínica Porque se la va a tener que ver conmigo ¿Y sabés qué? Son dos enfermitos Mujeres No para ¿En qué estábamos? En que usted iba a hablar con el juez Ah, sí No mezclen la ropa de color con la blanca Porque servieron a todos, ¿sí? Ya lo sé, señora Listo, dejé la ropa tirada en el baño Así que la avala ¿Carmela? Sí Preparame un té de tilo ¡Para! Juan Le estaba pidiendo a Carmela Que me preparara un té ¿Vos querés algo? No, gracias Listo Bueno, permiso Ah, le pedí un té de tilo Porque estoy tan nerviosa ¿Ah, sí? ¿Por qué? Lo extraño a tu papá No sé, yo sé que hace unas horas Que se fue nada más Pero lo extraño, lo extraño Me imagino, Serena Cuánto lo debo estar extrañando Perdón, ¿eh? Hola Hola, Quintana ¿Cómo está? Juan, necesito hablar con vos ¿Te podés venir a la pensión? Sí, sí En un rato estoy allí Juan 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 ¿Sabés una cosa? Nunca te pregunté tu apellido Mirá Ahora que las cartas están echadas Te hago una pregunta ¿Me denunciaste? ¿De qué denuncia me hablás? Sí, no te hagas Sé perfectamente quién sos ¿Cómo lo supiste? No importa Eso no importa Lo que importa es si vos me denunciaste a mí No No, claro que no te denuncié Si vos Según yo entendí No tuviste nada que ver Lo que sí quiero saber Es quién era la persona Que estuvo con vos esa noche Cuando pasó lo de mi madre Bueno Si querés saber Trae plata Trae cinco lucas verdes Y te cuento todo ¿Todo bien? Sí, todo bien Hola Te estaba esperando Pensé que ibas a tocar el timbre No, no Abrí yo la costumbre Perdóname No, bueno, claro Esta también es tu casa Sí Qué raro, ¿no? Qué loco Me siento como un extraño de mi propia casa Clarísimo ¿Querés tomar un café? Acabo de hacer No, no, no Gracias, Alicia No, no Tomé mucho café hoy Además tengo que trabajar No, claro Prefiero que hablemos Lo que tenemos que hablar ¿Te parece? Sí Sí, claro Sí, mejor Bueno Bueno Vamos al punto Os dirás Emilio, yo Yo necesito saber si vos Tenés otra mujer Si tus ojos son letales Y al mirarte yo me muero La miran Toma el aire Toma la panza La inflan bien Bien grandota Como un globo El mar es feliz Y vuelve la noche Cuando choca las rocas Más feliz sería yo Si tus labios chocaran con mi boca Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos Te quiero Pero más quiero a mis ojos Porque en mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Pero más quiero a mis ojos Porque en mis ojos te quiero Hubo otra mujer, ¿no? Emilio, yo necesito saberlo Porque Si es así, yo prefiero Prefiero saberlo Porque la verdad es que con estas dudas Yo no Alicia Hubo otra mujer Pero yo no lo busqué, Alicia Fuera de la rutina No sé, el cansancio El desgaste ¿Entendés? Pero ya no Alicia, dejame que te... Dejame que te... Pero Alicia, dejame Yo te di mi vida, ¿entendés? Cuidé a tu chico ¿Cómo me traigo el verso? Pero Alicia ¿Para qué pasa? Por favor, para... Andate, Emilio Andate, Emilio Allá hiciste suficiente Por favor, andate Andate ¿Qué sorpresa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Franco te hizo algo? A veces una palabra duele mucho más que un golpe, ¿sabés? ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? Nada Franco es un tipo muy jodido, ¿sabés? Sí Yo sé que no está bien lo que voy a decir Pero a veces tengo la sensación que lo odio Pero a veces tengo la sensación que lo odio Me dijo que... Que a mí Tommy no me importa Que yo a Tommy no lo quiero Y Tommy para mí es una de las personas más importantes en mi vida Porque yo daría la vida por él Eso es seguro, pero... Él te lo dice para lastimarte Lo está logrando, Josefina Dios Dios Ya lo sé Ya lo sé Pero es injusto Porque las veces que lo cuidé Las veces que lo llevé a la escuela Cuando estaba enfermo Me quedé noches despierta Poniendo el pañito mojado en la cabeza para... Yo estoy seguro que... Para Tommy vos sos la mejor madre postiza que le pudo haber tocado Vos viste como es que es tímido Y así como lo ves es inteligentísimo ¿Te escuchás? ¿De qué? Que hablas como si fuera su madre A mí me da mucho miedo, ¿sabés? Que... Que Franco le meta cosas en la cabeza a Tommy Es tan chiquitito que se lo puede creer ¿Cómo es Franco? Pero eso no va a pasar Franco está haciendo todo esto para desmolarizarte Y tenerte controlada, Josefina Oíme... Tommy no es un nenito Ya Él entiende Y sabe lo que siente por vos Si Franco le llega a impedir cualquier cosa Él se va a revelar No lo va a permitir Porque él te quiere mucho a vos Pero tengo miedo que no me lo deje ver más Ahí Franco se va a equivocar y mucho Porque Tomás no se lo va a permitir Yo te voy a ayudar a que vos podes estar con él Que esté tranquila, va a estar todo bien Eso es el hombre más Hermoso Y más bueno del mundo ¿Sabes? Gracias 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 Tranquila, va a estar todo bien Cool EX 23 23 23